¡Ay! Quieres a saludar, mía. ¿No que estabas enferma? Sí, pero todavía quiero estar en los videos. No significa que no puedo estar en los videos. ¿Qué tal en los videos? ¿Se acuerdan que mi tío nos dejó la carne ya sazonada? La pusimos a congelar y tal. Voy a hacer unas tortas con esta cabeza que está bien rica. Así que le voy a sacar un pedazo. Lo vamos a cortar y lo vamos a preparar en unas tortas. Voy a quitar este pedacito que ya está. Ya está casi listo. Vamos a cortar otro pedazo más. Sí, mía. Me voy a poner algo para no ensuciarme. Dicen, pues ponte el mandil. Le digo, no, van a decir que... Le digo, todavía fuera un mandil acá de Goku o algo chido. Vamos a poner este, no, mía. Nada más porque no me quiero ensuciar. Debería toda la ropa. Sí, gracias a mi salón. Tío me dijo, ya que no quieras hacer mucho de comer, ahí sacas a descongelar la pierna. Bueno, el de esta carne. Y si la preparas en unas tortas, están bien buenas. Así que le vamos a creer al tío. Y hoy, pues, ¿qué creen? No quería cocinar muy pesado. No queríamos cocinar a nadie muy pesado. Todos están enfermos. Así que este apenas nos lo dejó perfecto para... Entonces voy a sacar un sartén y lo voy a poner ahí. Ya tenemos nuestra, este, charola y vamos a comenzar a poner la carne aquí para que se caliente, la vamos a calentar en el horno. Le vamos a poner el pulguito con el que lo cocieron para que se, no se seque la carne. Esto, esta la vez pasada quedó tan delicioso. Nosotros estábamos come y come. Pero pues ya, imagínense, comimos recalentado. Una semana, pues ya. Me dijo, no, la puedes, esa la puedes congelar y después la sacas y te haces unas tortas. Y me dijo cómo. Así que ahorita, bueno, me dijo cómo hacer. No tiene mucha ciencia, no, una torta. Así que, bueno, vamos a hacerla. Pues vamos a precalentar el oven. Miren cómo se ve, se ve rico. Ahora es tiempo de darle vuelta a la carne para que se caliente bien rico y todo por los dos lados, ¿verdad? Mi esposa ya estaba aquí merodeando porque dice, ya huele bien rico. Y le digo, sí, le digo. En verdad, yo me acuerdo del día que la hizo el tío. Dije, wow, me impresionó. Estaba bien rica. Aparte que huele. Tiene un sazón como que único, ¿no? Ya saben, así. Esta es la torta que vamos a hacer. Ya nada más la vamos a cortar. La voy a preparar toda bien rica, así grande. Y después nada más la corto cuando les vaya a servir. Así que la vamos a abrir. En lo que preparo esto, les iba a contar el otro día. Vine a unos amigos y ya hizo caldo. Y estábamos platicando. Y le digo, no, me quema. Le digo, en todos lados que voy. Y le dice, no, a mi esposo no le gustan los caldos. Le digo, sí, sí, como. Yo como de todo. Y me dice mi esposa, sí, comes de todo, pero no te gustan los caldos. Le digo, bueno, es así. Pero luego a veces me hace pasar de que dice, no, es que no le gustan los caldos. Y la gente, pues, dice así como que, oh, te cocino algo más. Y le digo, sí, me gustan las comidas secas más que los caldos, pero como de todo, ¿no? A nosotros, mi mamá nos enseñó a comer de todo. Yo me he comido hasta los clasontes. Los, no, guasontles. Esa cosa, no, no. Y sabe que, este, esas cosas le digo a mi esposa que no coma este caldo. Y me dice, no, dice, pero pues así. Entonces, en varias ocasiones que nos han invitado. Sí me he sentido así como agüitarío porque hacen comida así como para, para mí y aparte caldo, ¿no? Y le digo, no, no tienen que hacer eso, nada más, este, yo como de todo, no se preocupen. Y mi esposa dice, no, dice, es que, pues te quieren tratar bien. Le digo, pues sí, pero, digo, ya me hace, me comprometes, me comprometes. Pues saben que sí me encanta el migajón de la, o sea, que siempre que se lo quito el pan, no lo estoy comiendo un pedacito. Una vez me tocaron, me invitaron a comer y, este, y yo algo por lo que, yo siempre he comido rápido. No sé por qué tengo esa costumbre de comer rápido. Me invitaron y, este, hicieron caldo. Pero, no sé si era la hermana de mi amigo o algo, que apenas estaba empezando a aprender a hacer de comer. Y le quedó, no, no, no he probado caldos así como esa vez. La verdad que no estaba bueno, ni su hermano se lo quería comer. Pero yo agarré y como de por si no me gustaba, este, y luego como rápido, entonces agarré y que me lo empiezo a pasar, ¿no? Mi amigo me dice, me quedó viendo así como diciendo, no, te lo vas a comer. Y yo, ay, qué rico está y todo, ¿no? La mamá todavía no se sentaba a comer y me dice, ¿quieres más? Y que me sirve otro plato. Y yo así de, ok, no, gracias, no, gracias. Y me dice, no, 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 pues no, nada, aquí está el otro plato encima, ya lo tenía ahí. Y ya, pues, me lo tuve que, me lo tuve que volver a comer así. Cuando terminé, la mamá apenas iba a sentarse a comer y probó el caldo y le dice, Dios, dice, ¿qué le hiciste al caldo? Dice, está bien salado. Y mi amigo empieza a soltar las risas y me dice, Ay, a buscar si le gustó, dice, está comiendo. Así que, bueno, no, me han pasado una de cosas con esas historias así, pero bueno. Dice, ¿por qué le estaba cortando eso? Si mi comida está muy, a mí sí me está quedando bien, teca. Y se preguntarán, ¿por qué me lo comí? Si yo sabía que salía mal, ¿no? Pero mi mamá nos enseñó que no podíamos, bueno, más bien cuando crecimos nosotros, mi mamá no nos dejaba que dejáramos la comida. Algo que podíamos, nosotros podíamos pedir lo que fuera en la, pues, para comer. Pero la regla era que nos lo teníamos que terminar. Y, este, así que, pues, nos teníamos que comer casi, o sea, pues, todo lo que nos ofrecieran. Entonces, este, pues, por eso me lo comí. Así que, esa fue una de las historias que estábamos contando. Y ellos nos contaron otras de que, pues, también de, de cómo a ellos también les pasó. De que eso, y le digo a mi esposa, le digo, ya ves. No, andes diciendo que no me gusta porque sí como de todo. Atacarlos alados. Miren cómo va mi tortita. Aquí la vamos a poner. Vamos a ir poniendo las cositas ya para que se vaya viendo ya suave. Espero que todas las personas que hayan venido a nuestra casa, no les haya tocado una experiencia de esas. Un al rato vaya a ser, ¿no? Que están contando a una mía allá, ¿no? Este, no, aparte a mí, mi esposa sí cocina bien rico. Este, de eso sí les puedo decir. Así que, no sé si ahí me alejen esta historia, pero el chiste está que, pues, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Así que, desde esa vez, procuro no comer tan rápido y si me ofrecen algo. Y, pues, no me gusta, pues, amablemente, pues, ya, ya sé decir que no. Este, pero bueno. Bueno, ya esa de esas es otra, esa será para otra ocasión. Está quedando bien rico. Entonces, le vamos a poner esta última de quesito así. La vamos a meter al horno para que se caliente y quede más, todavía más rico. Así va al horno. Ya la saqué del horno, pero miren aquí. Ahorita se siente maldita, ya está llorando. Ya salió, miren cómo se derritió y un rico el queso. Ahora sí, ya nada más hago que voltearla aquí. Y ahora sí, ya quedó nuestra torta. Y a partirle ya está. Ahora sí, ya está. Vamos a partirla. Creo que quedó bien rica ya. Mi gordita se siente desesperada. Pero vamos a probarla. Miren qué rica se ve. Vamos a probarla, con permiso. Miren qué belleza. Ya si ustedes quieren, le podemos poner un palillito para que se sostenga. Y miren, miren nada más, queda rico. Miren. 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 Miren.